Aquí estamos con el empresario mentiroso que se quiere llevar todas las peladas a los Estados Unidos, también se le quiere llevar a Jesús Cacao. Estamos aquí en Guayaquil, estamos en donde te dice la palabra Guayaquil, allá está Bolívar con San Martín dándose la mano. Aquí también estamos en el malecón, malecón de Guayaquil, yo sé un poco, aquí está en la calle de octubre largo, este malecón que ustedes lo ven aquí, que ahora la gente viene caminando en malecón antes, antes que llegue el ingeniero León Fuebre Cordero, León Fuebre Cordero y lo arregle, este malecón era una cueva de delincuentes. Aquí paraban, esto era Muro Monte, paraban drogadictos, paraban delincuentes, ladrones, incluso había un hombre que le llamaban el pelón de la bálsama, oye mamá acá vente, le voy a estar en la calle. El primo, el rom, el primo rom. Sí, aquí, bueno, aquí nadie venía, aquí nadie venía, aquí nadie venía, aquí nadie venía a pasear, aquí nadie venía a pasear, acá saltaban aquí, aquí te saltaban, aquí hay una cueva de delincuentes. aquí había ido el palacio municipal bueno a mí me va a morar esto es una cual en cuenta que ya saltaba aquí en este malecón ahora mire ya el fondo de la perla la rueda de samoscovita al fondo vamos y aquí está la calle de octubre por la calle la mejor calle bueno no la mejor la principal porque aquí voy a quitar son la mayoría de las calles son bonitas son mejores una más que otra entonces esto como le venía diciendo de nuevo esto aquí en aquí iba a venir a pasear aquí si uno corría el peligro el riesgo de que lo asalte de que la salta en el que lo hablaron horrores pero ahora tiene gente de toda parte del mundo especialmente de aquí en nuestro país a disfrutar de todo te acuerdas cuando esto de aquí era esto aquí no tú te acuerdas cuando hicieron el malecón si yo ni nacía no pues cuánto hay de maldito y esto fue el año 2000 pero yo ni sabía que se llevaba a pasear pero pero este era feo antes de que más y que vayas clave y corría porque robaban que robaban no aquí no no aquí había allá había un man que decía en el pelón de la balsa amarilla un hombre que tuvo preso por haber violado algunos muchachos por aquí el nuevo precio la basurante de aquí tiraron a la gente basura es sí pues tú la mira y están poniendo ya para poner los arbolitos navidad en el malecón no había como lo que es ahorita porque hay bastante están haciendo malecón ya como es el árbol de cuánto piso van a hacer el árbol de cuánto piso 20 20 20 metros 20 metros ah yo pensaba que 20 piso ah chévere y qué tiempo demora demora subiendo ah una noche una noche ah el 30 lo van a poner no es antes ay gracias mi amor ah sí pues 30 yo pensaba que era el 30 de diciembre todo bien bueno entonces entonces esto es el malecón que te ven aquí antes no había esto no porque antes tenía que caminar solamente por aquí por afuera del malecón ya está ustedes son de aquí yo sí pero mi tía viene de España ah hola que tal viene para visitar el malecón sí antes usted cuántos años tiene 14 años viviendo aquí en Guayaquil usted se acuerda que antes no se podía caminar por aquí por el malecón claro que sí era pura cueva de ladrones no perfecto si de acuerdo claro que me acuerdo y ahora gracias a a León Fuebrez Cordero y a Neboque hicieron este malecón sí ahora viene uno con gusto a pasear desde los turistas si viene agatado viene viene a usted hay plata para agatado o está chida claro pues a mí me apetece un billete Dios me lo bendiga Dios me lo bendiga entonces hola ah ya como muchas gracias muchas gracias un gusto que Dios te lo bendiga te presento a Jesús Cacao amén un gusto hola amén amén ya no quiero ni caminar por allá por mucho calor vámonos por allá bueno así que ya saben este es el malecón de aquí de Guayaquil hueva de ladrones usted que era terrible venga vea la gente como están aquí no no tío queda puro pillo basura aquí está aquí está un hombre aquí está un hombre viejo vamos a ver si se acuerda el man la gente sabe ser bravísimo ese man hasta se va yendo ya porque se va hoy se acuerda usted cómo era malecón antes cómo era malecón antes cómo era el malecón antes no tenía esta estructuración era una era cueva de ladrones no usted no iba a venir a pasear aquí lo asaltaban asaltaban ahora gracias a Dios usted tiene pinte pelucón no usted es de aquí en Guayaquil yo soy de Guayaquil usted no es de aquí en Guayaquil yo soy de aquí en Guayaquil ahí que barrio usted yo me quedé en el barrio Cuba o sea ya barrio usted lo conoció a Juan Carlos Silva Sánchez claro a Leo Bo Silva a Leo Bo Silva sabía vivir en Leo Bo Silva allá se murió ya murió está bien que veo ay muy bien que veo ah jugaba en Barcelona este es más de barcelonista este es más de enfermo este es más ya ya un saludo para todos sus admiradores usted tiene buena pinta así que es su esposa no es mía está bonita suya pero si usted es blanco y ella es negra como ve de la muerte agosta está negrita y usted es colorado tenía algo como la cosa ese es contrabando no no el abuelo sale para todos ¿cómo? no contrabando pues ve este es más colorado ni la chica mi hijo yo también soy tu hijo pues ñaño yo también soy tu hijo ¿eh? no todo bien un gusto una broma nomás señora una broma nomás mucho gusto y su papá está bien colorado ahí está pues ahí salimos diferentes chévere chévere un gusto un gusto ñaño sigue ahí nomás hola buenas buenas ¿quién fue ñaño? saludos saludos Dios me lo bendiga Dios les bendiga vea mi pana aquí ¿de cuál de los dos enamorados? ¿de de acá o de allá? ¿de acá? ¿quién es su hijo? no no que está como la ve en medio no sé si será el del man o el man que está allá ¿de cuál de los dos? ya se rimos por acá bueno ahí hay hay chévere bueno un gusto